Bueno, hola chicos, buenas noches, bienvenidos a un aniversario más de nuestro pueblo y bueno, como vos decías, esta noche vamos a hacer la presentación de la Escuelita Municipal de Folclore que tiene 7 meses de vida, porque fue creada ya por el mes de mayo y bueno, esta es la tercera presentación que tienen, porque cuando nosotros hicimos la peña el 28 de octubre ahí fue el debut de ellos, después lo estuvieron bailando en Camping del Carmen y hoy es su tercera vez en una peña, así que bueno, contento preparando a los nenes y bueno, esperando que llegue el momento para subir al escenario En estos momentos contamos con 15 alumnos, el tema es que debido a que hay fútbol esta noche en la Asociación Deportiva y Cultura del Luque, bueno, tengo uno de los nenes que lamentablemente no va a estar pero vamos a contar con 14, pero si no, en general somos 15, 15 enanitos Estoy el domingo a partir de las 20, 30, nosotros creo que nos toca más o menos subir al escenario como a las 22, 22, 15 y ahí también van a estar la Escuelita Municipal de Folclore y el ballet la juntada o sea, todos juntos, ¿me entendés? en la parte, digamos, de pertenencia a cultura lo que es la Academia Municipal y el ballet municipal y esta noche los nenitos hacen 3 coreografías comienzan con ritmo de samba, haciendo movimiento con los pañuelos porque, permíteme contarte que a pesar de que tienen 7 meses, casi 8 de recién comenzar a bailar ellos hacen figuras o sea, no podemos pretender de que los nenitos tienen desde 4 años ustedes van a ver una nenita esta noche que tiene 3, que también está bailando desde 4 hasta 11 años o sea, son chiquitos, es muy poco el tiempo que tenemos también que hemos comenzado pero dentro de todo eso, son una barbaridad lo que han aprendido en estos meses y como te decía, arrancamos con aire de samba, después bailan un gato bailan una chacarera y después terminan con un gato desparramado que le pusimos porque cada pareja va en distintos lados y bueno, 3 coreografías y el saludo final